Ok, ahora es la hora para practicar algo de pronunciación en inglés. En la primera clase vimos el episodio en inglés y en el episodio en inglés o el alfabet hay cinco vocales o como se llama en inglés, vowels. Vocales, vowels. Aquí tengo primero los cinco vocales que vimos en la primera clase con escrito abajo tengo como se pronuncia escrito, espero fonéticamente usando el español o la sistema que se usa para pronunciar en español. Primero voy a leer de nuevo los cinco vocales en inglés para que escuchen y practican de nuevo los cinco vocales en inglés. Esos son los cinco vocales en inglés. Pero esos mismos cinco vocales tienen solos o juntados más que 20 diferentes sonidos. Sonidos. Es que primero el inglés no es fonético, podemos pronunciar el mismo vocal en otra manera o podemos combinar dos vocales para formar otro sonido o más que otro, uno sonido. En total, como digo, hay más que 20 sonidos. Ahorita vamos a ver cinco de esos sonidos y los cinco sonidos que vamos a ver son los sonidos vocales que están en esas palabras que tengo escrito aquí. Esas palabras son el ejemplo. Aquí tengo el vocabulario. Primero vamos a ver vocabulario de todas las palabras aquí y todas las palabras que tengo escrito este lado de la pantalla que son ejemplos que en un momento vamos a organizar esas palabras según el sonido del vocal. Primero vamos a ver vocabulario. Fish es pez. Tree, árbol. Cat, gato. Boot, boot, botta. Train, tren y bike. Es un bici en español. Fish, tree, cat, boot. Boot, train, bike. Lo que queremos hacer ahorita es escuchar el sonido del vocal en esas seis palabras que tengo aquí. Primero los voy a decir todos y después los voy a decir con énfasis en el vocal, el sonido del vocal. Fish, tree, cat, boot, train, bike. Vamos a empezar con el fish. Fish, 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 fish. . El sonido del vocal que es un Revolutionary, un I en español aquí, es un Chery, que es un sogenanro importante . Peace, fish, 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 fish. El sonido aquí, la segunda palabra . Tree, tree, este sonido es más largo, es un i, tree, f-e-e-e-e, i, 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 fish, tree, la próxima es cat, cat, ca-a-a-a-a-a-a, feje el sonido del vocal, tenemos ahorita tres, fish, i-i-i, tree, i-i-i, i, cat, ca-a-a-a-a, el próximo es boot, boot, b-u-u-u-u-u, boot, ya tenemos cuatro, otro, i, fish, i, for tree, a, ca-a-a-a-a, for cat, and u, for boot, boot. The next one, el próximo, train, train, trae-e-e, i, ay, i, ai, 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 caps, Y el último, bike, bike, I, bike, I, 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 bike. Ok, esos son los seis sonidos vocales que tenemos aquí. Como dije antes, hay más que veinte, pero ahorita solo vamos a concentrar en esos. Voy a repetir todos los sonidos de nuevo y después vamos con esas palabras aquí de este lado. Fish, ich, 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 fish, tree, ich, ich, cat, bin, berdón, digo buk, it's boot, 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 ooo, 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 ooo. Trae, ay, 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 train. And by, ay, 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 ay. Ok. Lo que quiero que ustedes hacen ahorita es intenten... Voy a decir esas palabras aquí. Voy a empezar con el hi. 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 Intenten ponerlo en la categoría correcta según su sonido. Por ejemplo. Hi, 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 hi. ¿Dónde va eso? Y el hi va con el bike. Va, ay, ay. Escucha el sonido. Bike, ay, ay, ay. Hi, bike, hi. Ya tenemos dos palabras en este grupo. Bike and hi. Bike, hi. El próximo. El próximo. Is it, it. Aquí tenemos el it, it, it. ¿Dónde va el it? ¿En qué grupo? Fish, tree, cat, boot, train, o bike. Y el it va con el fish. It, because it's it, 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 ish. Y el it es it, it. It, 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 it. It, 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 it. Es el mismo sonido. Ya tenemos dos en este grupo. Fish, it. What about my, 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 my. ¿Dónde va el my? Y el my va con el hi. Ya tenemos tres con el mismo sonido. Escucha. Bike, hi, my. Bike, hi, my. Este tiene otra letra, tiene un y griega, tiene un y en inglés, pero la pronunciación es el mismo como el i o el i here y el i here. Bike, hi, my. El próximo. El próximo es el this, 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 this. Escucha la pronunciación del vocal en qué grupo es. ¿Dónde va? Y this va con fish. Es el sonido del vocal. D, e, e, p, e, e, fish. It, this. Fish. Perdón. Fish, it, this. El próximo es el i. I, 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 i. Debería estar muy fácil el i. Aquí está el i here. Wait, perdón. Aquí está el i. I, i, el pronombre personal. Subject pronoun, i. ¿Dónde va el i? Va con el my. Y va con el hi. Y va con el bike. Bike, hi, my. I. El mismo sonido del vocal. Next is is. Is. ¿Dónde va is? El verbo be en el presente simple. Is, is, is. ¿Dónde va el is? Y el is va con el it, this, this, and the fish. Fish, it, this, is. Todos tienen el mismo sonido del vocal. Otro pronombre personal que hemos visto antes. ¿Dónde va el hi? I, 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 hi. ¿Dónde va? Where does it go? It goes with the tree. Tree, he. Es un sonido más largo. Tree, he. Next, we have name, name, number, what's your name, what's your name, what's your name, what's your name. ¿Y dónde va el name? El name va con el train. Train, name. Es el mismo sonido del vocal. A, i, 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 train, i, 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 i. ¿Dónde va el xi? Eso debe estar muy fácil porque el xi obviamente tiene el mismo sonido como el hi. Tree, hi, xi. El próximo es day, 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 day. ¿Dónde va el day? Y el day va con el name. Train, train, name, day. Ay, el sonido es un ay. El próximo es you, 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 you. ¿Dónde va? ¿Cuál es el sonido del vocal? Para el you es como el u, u, u en boot. Boot, you, u, u. Casi hemos terminado. Solo tenemos tres más. Tenemos el am. Aquí. Am, am, am. ¿Dónde va el am? ¿Cuál es el sonido? Goes with the cat. Ah, 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 sound. Am, am, am. El vocal es a, ah, ah, ah. Casi hemos terminado. Es thanks, thanks. Es gracias. En español, thanks, thanks. ¿Dónde va el thanks? Ah, 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 ah. ¿Qué es el sonido del vocal? El sonido del vocal es como el cat y el am. Cat, am, thanks. Ah, ah. El sonido es un ah. Y, por fin, el último, que es we, 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 we. ¿Cuál sonido es el we? Vamos a ver. La respuesta va con el she, va con el he, va con el tree. Es un i. Antes que terminamos, voy a repetir todas las palabras aquí para escuchen y repiten la pronunciación. Primero con el primer sonido, el fish. Fish. It. This. Is. Después con el sonido, sonido, i. Tree. He. She. We. Y ahora con el ah, el cat. Cat. Am. And thanks. Cat. Am. Thanks. Boot. U. Boot. U. Train. Train. Name. Name. They. Y el último grupo, bike, hi, my, and I. Con eso...